Hoy presentaremos chon, es una comida que comemos en año nuevo y acción de gracias, comenzaremos co-co-co Estos son los ingredientes, vamos a preparar 5 tipos de chon, calabaza, tubú, carne de res, papa y salmón Primero cortaremos la calabaza, luego costilla de res y tofu, le ponemos sal al gusto y pimienta también Mezclamos un poquitito, pelamos la papa, cortamos la papa en este tamaño, metemos un poquitito de sal y pimienta Y metemos una cucharada de harina y metemos 50 mililitros de agua, mezclamos bien Con papel de cocina, quitamos agua que está en el salmón, cortamos el salmón en 45 grados, así por al lado Metemos sal al gusto y pimienta, calentamos el sartén, preparemos harina y huevo, metemos un poco de sal y pimienta Mezclamos el huevo y echamos aceite en sartén, primero comenzaremos con tubú, calentamos bien y le damos la vuelta Cuanto esté bien dorado ya está cocinado, metemos calabaza en harina y luego en huevo Metemos en el sartén, cocinamos bien, metemos más aceite, le damos la vuelta y si está así dorado, bien Le ponemos más aceite, metemos carne a harina, luego en huevo, le damos la vuelta, cuanto ya esté cocinado quitamos Preparamos el salmón, igual metemos en harina y huevo y cocinamos bien, le damos la vuelta, cuanto ya esté cocinado quitamos Por último haremos tortilla de papa, le damos la vuelta y quitamos Y estos son todo, hasta aquí fue el video, me cansé mucho hoy, buen provecho y bye ¡Gracias!